¡Viva mi pareja! ¡Viva mi pareja! ¡Viva la Lucía! ¡Viva el flamenco! ¡Ana, ana! ¡Canto! ¡Choco! 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 ¡Dios! ¿Qué te parece? Esa niña nos va a traer una saborición. ¡Viva mi pareja! Las tengo clavaditas en la frente y mira cómo sangran en mi pecho. ¡Ay! Angustias y agonías que sufro por ti. ¡Y de a verte! Te esperaré contándonos de mí. ¡Ay, mi gitano, mi gitano, postinero! ¡Ay, mi gitano, tanotano de mi amor! ¡Ay, mi gitano, mi gitano, yo te quiero! ¡Ay, mi gitano, tanotano compasión! ¡Ay, tormento, tormento tú me darás! ¡Ay! ¡Rocío! ¡Aparta, granuja! ¡Ya está, ángel! No es de hombres insultar a quien no ha de revolverse. Tómalo como quieras, pero yo delante de todos te lo digo. Has desobedecido a tu padre. Perdón, papá. ¿Tú sabes con qué condición dejé que te quedaras aquí? Sí, papá, pero... A esta mujer, ni acercarte. ¿Lo oyes bien? Si la buscas frente a frente, me encontrarás a mí. Si la buscas traicionero... Señor Manuel, pero, hombre, no pa' tanto. Por una competencia torera, tu hija no puede perder la felicidad. ¿Qué dices, Rocío? ¿Que este pregonado puede ser tu felicidad? ¡Ah! 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 ¡Quieto, puro! Vete, Rocío. Vete. Vete a tu cuarto y que yo no te vea. Cobarde. A las mujeres no se las pega. ¿Y lo dices tú, marchoso indecente? ¿Qué pasa, Manuel? Perdóname. Estaba fuera de quiso y no me he dado cuenta que estoy en tu casa. ¿Perdonado, hombre? Y perdóname a mí también. Pero conste que Ángel Romera, el pendenciero, el pregonado, no ha tenido culpa de nada. ¿Qué dices? Digo que se va usted a acordar de esta noche. Déjalo ir. Ven conmigo, Manuel. Señores, aquí no ha pasado nada. Cante, baile, esa guitarra. Si nos pasamos a veloz, hombre, curro. Déjalo que tome el aire. A lo mejor te carma solo. Nos ha traído la sabolición. Nos la ha traído, Gasol. Bueno, mira, Ángel, piensa lo que vas a hacer. Lo tengo bien necesitado. Manuel Carmona se ha de acordar de esta noche. Mejor de ánimo, Manuel. Mejorando, Marqués, gracias. Os podéis marchar, ya estoy tranquilo. Sí. Cree que no vendría. No te iba a dejar sin consuelo cuando Maro necesita. Qué bueno eres, Ángel. Pero tengo miedo, si te viera... No importa. Vengo decidido a todo. A todo estoy dispuesto por ti. ¿No sabes el esfuerzo que he tenido que hacer para no saltar sobre tu padre cuando te ha pegado? Es mi padre, Ángel. Será tu padre, pero es un canalla. Porque es una canallada destrozada por amor propio la felicidad de una hija. Y aún dice que te quiere, mi muñequita. A veces pienso que tiene razón y tiemblo sin saber por qué. Después de lo de esta noche, ¿aún quieres más? Supongo que no pensarás en ganarle la voluntad. Es un imposible. Entonces, si tú me quieres como dice, no queda más que un camino. Vente conmigo. No, no escaparme, no. Yo no he buscado esto, pero ahora veremos si me quieres o no. Verás lo felices que sos y lo que te haría que leer. Donde otros te pegan, yo te beso. ¿Eh? ¡Señita! Curro. Pero ¿dónde vas a ser, Señita Rosís? Un consejo, Curro. No te metas en lo que no te importa. ¡Ah! ¡Vámonos! 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 Tranquilo, Manuel. Del todo. Voy a ver a mí. ¡Hija! ¡Rocío! ¿Para qué? Sí, Manuel. Mi hija no está en su cuarto. ¿Qué dice? No te preocupes, hombre. Estará por ahí. ¡Rocío! Esta chiquillada. ¿Habéis visto a mi hija? No, Manuel, no. ¿Dónde está mi hija? No sé. Pero es que nadie la ha visto. ¿Qué pasa, señor Manuel? ¡Rocío! 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 ¡Hija! ¡Muñequilla! No la busque usted. ¿Qué dice? Se ha ido, don Manuel. ¿A dónde? Se nos ha ido con Ángel Romero. ¿Qué dice, Curro? Dime que no es verdad. Se ha ido con él. Nos la han robado. Ánimo, Manuel. Vamos a por mi coche. Daremos alcance a tu hija. Manuel Carmona no tiene ninguna hija. Pero, hombre... ¿Lo oís bien? Tenía una. Rocío. Mi muñequilla. Pero se ha muerto. Vamos, habrá sido una chiquillada de tu hija y... Manuel Carmona no tiene ninguna hija. Tierra por la casa. 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 Maripalmente, su campaña por tierras de América. Noticias de España. Es incomprensible que un torero con el arte y la gracia de Currito de la Cruz, y sabiendo tanto de toros como él sabe, se derrumbe por momentos. Estrepitosamente. ¿Qué le sucede a ese gran torero que ha sido Currito de la Cruz? Miedo no es probable. Los toros no le han castigado. Y aunque lo hubieran hecho, Currito nos ha demostrado muchas veces su casta para que dudásemos de su valor. Entonces, ¿qué le ocurre? Sus corridas se cuentan por desastres. Nosotros somos los primeros en lamentarlo, pero no nos podemos engañar ni engañar a nuestros oyentes. Curro ha perdido la moral de triunfador y a veces parece haber perdido la vergüenza torera. Esos desarmes en plena paena. Esas espantadas cuando le salen toros con los que puede confiarse. Esos pinchazos sin orden ni de coro caurino dicen muy poco en favor de su categoría y defraudan las... Pero el hecho descarnado es que no parece ni sombra del torero. Por donde antes le llevaban en hombros sus admiradores, ahora sale bajo la vergüenza de los silbidos. No hay corrida en que no suenen los tres avisos patídicos y veamos a los cabestros arropando la vuelta de un toro al corral. ¿Qué le sucede a Currito de la Cruz? ¿Dónde están los amigos de otro tiempo? Déjalo, no te preocupes. En cuanto te dé otra vez por atorear... ...que te darán seguida, ¿verdad? No, eso se acabó. Mi panquea. Pero es que la has tomado mía. Empresario de cinco plazas de toro, sé de decirle que este contrato... Resindido. ¿Pero qué dices, niño? Resindido. ¿No se dice así? Así se dice. Son quince corrillas, curro de mi alma. Como si fueran quince mil. Firme, firme. Ahí va Currito de la Cruz. Y pensá que hubo un tiempo en que valía dinero verla hacer el paseillo. He tenido carta, copita. ¿Y qué tal anda por los madrid? Bien. Dice que se ha echado de novia una tabernera gallega. Nos deberíamos ir allí. La gente te conocería menos y tú te encontrarías mejor. Madrid es tierra de todos. Buena idea, Gassusa. Paso porque me abronque, pero no consiento que me compadre. ¿Llevas dinero? ¡Ay, qué gracioso! Ni habla de eso. Pues mira a ver si te fían porque yo no tengo ni un céntimo. Dios mío. ¿Se acabaron las reservas? ¿Qué? ¿No entra? Me da vergüenza. Bien. Hasta luego. Bien sabe Dios que no te quería, torero. Pero menos aún te quiero ver así. Por eso me voy a Madrid. A ver si consigo olvidar el pasado. Le escribiré, madre. Y a usted también, don Ismael. Gracias, curro. Y levanta el corazón. Dios aprieta, pero no ahoga. Eso mismo le decía yo ayer a Manuel Carmona. ¿Qué es Hacedor Manuel? Sufrí y penar. Dijo que para él se había muerto su hija... ...y no ha consentido que nadie le vuelva a hablar de ella. En la finca lo tiene. Allí se encerró. Desde entonces no ha vuelto a Sevilla. En aquella casa solo amargura se respira. Se vive en silencio. Todas las tardes coge su jaca y se marcha. Nadie sabe dónde. Yo sí lo sé. Arruñar sus penas donde nadie le vea. A pensar en su hija. Su muñequilla. Esta debe ser la calle. Ahí está, no. Tú qué ves. A ver, 15, vino, la gallega, comía, 15... Seguro que es aquí. Entremos. Ale, en mi establecimiento no quiero borrachos. Malos debos, Aleven. Pues no faltaba más, hombre. Porque será la novia copita. Pobre hombre. Pronto lo sabremos. Vamos a verlo. Y ya estáis enterados para siempre, muchachos. Al que se sobrepase ya sabéis lo que le ocurre. ¿Qué pasa? Pasad nada, usted perdone. ¿Se puede? Adelante, ¿qué pasa? ¿Dónde usted la amabilidad de decirnos si conoce a Joaquín González, copita? Es mi novio. Queremos verle. ¿Y quién sois vosotros? Me llamo Miguel Silverio, por mal nombre, Gazusa. Bueno. Y este... Este es Currito de la Cruz. ¿Eh? ¿Currito? Sí, pita. Buscaré trabajo en lo que sea. Gazusa, traje una Gazusa que entras en un cuartel y le tienen que poner sentinela a las carderas de reyes. Hasta que encontréis trabajo, no os faltará que comer. Buena idea, sí, señora. Vaya una mujer que está a tocar suerte. Tiene un corazón más grande que la Catedral de Santiago. ¡Uy! Pues, o mucho ha cambiado, esta no es la ceñita Rocío. ¿Qué va a ser, hombre? Esta será la de turno. Ánimo. Buena idea, sí, señora. Vaya una mujer que está a tocar suerte. Tiene un corazón más grande que la Catedral de Santiago. ¡Uy! Pues, o mucho ha cambiado, esta no es la ceñita Rocío. ¿Qué va a ser, hombre? Esta será la de turno. Ánimo. Pobriño. Y no piense más en esa mujer. ¡Ay! 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 ¿Está usted ya mejor? Igual, gracias. Tome un poco de leche para la criatura. Dios se lo va. Mientras podamos, ánimo mujer. No, 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 no. Eso no, se lo dice a usted quien así los hicieron desgraciados para siempre. Eso nunca. Vamos, curro, lo que dice la señita es un ponés. Usted disimule, señita Rocío. Dispénseme. No llore más, señita Rocío. No llore y venga a todos mí. Vamos, señita. Señora Manuela. ¿Qué? ¿Ha oído usted hablar alguna vez de Currito de la Cruz? Natura, hombre. Pues Currito de la Cruz va a ser otra vez Currito de la Cruz. Gracioso. ¿Y a qué viene eso? Viene a que le voy a pedir a usted un favor muy grande. Dime. Que deje usted vivir aquí por unos días a dos personas. Niño, pero tú te has creído que esto es un campo de concentración. Sabe usted quién está ahí fuera. Asómate, copita. Asómate y no te asustes. Vamos a ver. ¿Eh? Pero es posible. No sé de quién están ustedes hablando. Pero la verdad, estoy en mi casa y me gustaría saberlo. La señita Rocío. Ella, ella. Y para eso tanto misterio, Ándel. Buenas noches. Usted es la señorita Rocío. ¿Cuánto se la ha nombrado en mi casa? Buenas noches. Bienvenida. Uy, qué criatura más rica. Tú, tráete un litro de leche volando. Pero de la buena y antes de un minuto aquí, ¿eh? Sí, sí, señora, sí. Y ahora le preparo una taza de caldiño que la pone nueva. Venga, filliña, venga, ya entra en mi casa. ¿Tiene fiebre? Estoy enferma. Pobriña. A descansar. A la cama. Sontiña. Qué novia tengo. O le su pare, su mare, y toda su pajolera familia gallega, hombre. ¡Viva la gaita! No se preocupe por nada, filliña. He sufrido mucho. Viene purgao mi culpa. La dejó abandonada en aquellas tierras, ¿verdad? Y repatriada porcaría. Echada luego de las pensiones por no poder pagar. Y lanzada a una pobreza vergonzante que no deja pedir por las cañas una limosna. Tás de tiempos, tiempos viene. Usted se queda aquí hasta que todo se resuelva. ¿Cómo le podré pagar? A callar, boviña. Ay, ya no quiere más. Mírela que pre...